Hola, hola, a esta hora tenemos nuevamente información del entretenimiento y como ya lo vieron, nuestra directora se encuentra en Medellín porque se encendieron las luces en la ciudad de la eterna primavera. Cantidad de estas hermosas luces iluminan esta ciudad y se da inicio a la celebración más importante del año, veamos. ¡Qué belleza! Y en esta Navidad reencontrarse en familia será más rico. Hablemos ahora de bloque de búsqueda porque en su segundo capítulo la misión para dar con el paradero de los extraditables continúa. Pues están dispuestos a dar con el poderoso hombre y gracias a la ayuda de un testigo el coronel llegó al escondite de Escobar.